Y nuestro paso aquí por la ciudad de San Justo es una oportunidad para acercarnos a esta empresa que tiene la representación de Michelin en toda una región. Víctor Hugo, con tu hermano Marcelo, llevan adelante esta empresa de Bona. Dentro de toda la gama de neumáticos, ¿cómo se divide el mercado entre el sector agrícola, el transporte y el usuario común que confiamos en la seguridad de Michelin? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Michelin tiene una presencia muy fuerte en cuanto a sus productos que trae al país para las distintas gamas, como bien decías, tanto para agrícola, el transporte, automóvil y utilitarios. Y ahora también está trayendo todo lo que tenga que ver con ingeniería civil, tal es así que se ha asociado con Canso, una empresa muy importante también en cuanto a orugas para la parte de agrícola. Entonces eso también es un nuevo desafío que estamos emprendiendo, de empezar a traer esos productos. Qué bueno que esperemos que el agro lo pueda aceptar y, bueno, por ahí empezar a incorporarlo dentro de sus máquinas de trabajo. Principalmente teniendo en cuenta la conservación de los suelos, dañar lo menos posible estos neumáticos de flotación que ustedes le denominan, donde en cada campaña agrícola, cosecha, siembra, pulverización, hay que dañar lo menos posible el suelo. Sí, por supuesto, ese es el objetivo de Michelin. Michelin, como te decía anteriormente, fuera de cámara, invierte muchísimos millones de dólares, se habla de más de mil millones de dólares anuales en investigación, justamente con el desafío de compactar cada vez menos el suelo, en el caso agrícola, y apuntando hacia una línea verde de mayor conservación del medio ambiente. Pero, lógicamente, todo este crecimiento que debona, ¿cuántas sucursales, cuántos puntos de venta tenemos hoy? Hoy, distribuidos a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe y en Entre Ríos, estamos hablando de ocho puntos de ventas, con servicios tanto para auto como camioneta, como para camión, con los track centers. Y, bueno, también tenemos aparte una planta de recapados Michelin, que es justamente para terminar de cerrar ese circuito que el transportista necesita. Claro, y tuvimos últimamente, a fines del año pasado, en esa inauguración de la atención justamente al transportista, allí en Granadero Baigorria, todo un equipo de trabajo que hay que sostenerlo y que se hace cada vez más difícil en las inestabilidades de nuestro país. El cambio de reglas de juego. Este es un producto importado. ¿Cómo viene el panorama para la comercialización futura? Bien, el panorama es bastante incierto. Para nosotros, como bien decías, es un producto importado, que mayoritariamente viene de Brasil, donde las fábricas más modernas del mundo la han instalado en Brasil, con respecto a Michelin. Y es incierto. La verdad que no sabemos. Se habla de que nuevamente va a haber cupos para las importaciones. Desde la compañía ya nos estuvieron informando. No sabemos todavía, a ciencia cierta, de cuánto estamos hablando de ese cupo, de qué porcentaje va a ser de restricciones de ingresos. Pero sí estamos preocupados, por supuesto. Pero bueno, ya hemos pasado por esta situación y esperemos que el impacto no sea tan fuerte. Claro, y se pueda fortalecer o revitalizar el Mercosur. Porque si es Brasil, si es Argentina, un mercado regional que de alguna manera se ponga en práctica las virtudes o las ventajas de estar integrados en un mercado en común como es el Mercosur. Sí, por supuesto. Creo que ese es, digamos, una ventaja de que son productos dentro del Mercosur lo que Michelin está trayendo y está comercializando. Bueno, entonces, bueno, esperemos que sí, que siga revitalizándose esa unión entre los países del Mercosur y no que sigamos poniendo fronteras que nos separan, ¿no? Y no es solamente la venta del neumático para cada uno de los sectores, sino hay que brindar el servicio, la atención al cliente, comercialización, distribución, digamos, recambio permanente, la actualización de que los neumáticos se van desgastando y hay que brindar un servicio. ¿Qué cantidad de personal está comprometido en la eficiencia de la empresa de Bona? Bien, nosotros entre la planta y nuestra empresa estamos teniendo 100 empleados aproximadamente, un poco más tal vez, sí, hay más de 100 empleados. Que, bueno, sí, todos los días hay que abrir, levantar las persianas y saber que hay que facturar para poder pagar esa estructura que es muy grande. Entonces, bueno, de allí que es nuestra preocupación a ver lo que va a pasar justamente con las trabas a las importaciones que esperemos que no nos impacten. Es decir, siempre nosotros decimos que nuestro mayor capital justamente es el personal que tenemos. La verdad que estamos muy conformes, muy contentos siempre con nuestros empleados y que lleva mucho tiempo, muchos años, alinearlos con la filosofía tanto de trabajo nuestra como la filosofía de Michelin. Entonces, y prepararlos técnicamente y profesionalmente también lleva mucho tiempo. Entonces, creemos que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para seguir manteniendo nuestra planta de empleados sin que, bueno, se vea afectada por estas circunstancias que estamos hablando. Y todo este trabajo se lo valoro y mucho por parte de la propia empresa Michelin. Tuve oportunidad de dialogar con la presidenta justamente que estuvo en ese evento en Granero de Baigorreo, que tiene también relación familiar con Entre Ríos, Concepción de Uruguay, su abuelo, los Banchic, que son una familia muy conocida. ¿Y cómo los posiciona De Bona dentro del nivel país? ¿En qué lugar está en la comercialización de productos Michelin? Bueno, nosotros ya va a ser el año que viene 25 años que estamos trabajando con Michelin. Y la verdad que fue un trabajo de muchos años, de muchos esfuerzos, para llevar a la empresa dentro de lo que hoy estamos posicionados. Vos bien decías que cuando le entrevistaste a Eliana te decía de la importancia de nuestra empresa. Sabemos que tenemos un papel muy preponderante en la facturación de Michelin. Y queremos decir, nuestro objetivo siempre es satisfacer al cliente. Y después los logros de facturación de productos vienen solos. Entonces, por suerte, estamos muy bien dentro de lo que significa la facturación de Michelin y de la cantidad de volumen que trabajamos de cubiertas de neumáticos Michelin. Seguramente están posicionados en los primeros lugares. Sabés que, esto uno se lo pregunta y jerarquiza el trabajo de todos ustedes, porque es poner en valor y que presten mucha atención quienes tienen el manejo económico y la necesidad de infraestructura. Por ejemplo, cómo no exigir la repavimentación o una autovía de esta ruta, acá la ruta 11. Sabés que Coinauto, como concesionario Chevre, es número uno en venta a nivel país. Y, lógicamente, todo esto sería una larga lista de empresas de nuestra región que conforma el potencial económico. Y, por lo cual, debemos tener mayor protagonismo y exigir condiciones más favorables o igualitarias con otros lugares del país. Sí, sí, sí. Como vos bien decías, modestamente, sí. Nosotros también somos número uno dentro de Michelin. Sabemos que hace varios años que venimos teniendo ese protagonismo. Pero también es cierto que desde San Justo tenemos la Casa Central y desde aquí, bueno, tenemos un trabajo de logística muy grande y que sí es cierto que la ruta 11, lamentablemente, está en muy malas condiciones y que este traslado, tanto para el norte como para el sur, por ahí se ve dificultado también por ese transporte que está realmente deficitario en cuanto a las rutas. Y lo bueno es que todo este trabajo de esta empresa familiar siga marcando sus raíces aquí desde la localidad de San Justo. Seguramente han tenido posibilidades de emigrar o han sido tentados para emigrar a otro lugar, pero no, ellos se siguen quedando aquí y también tienen mucho que ver con los orígenes, ¿no? Ustedes tienen plena identidad con esta comunidad de San Justo. Así que, felicitaciones, Víctor Hugo, a tu hermano Marcelo y toda la familia que integra esta gran empresa. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por visitarnos.